La verdad que es bastante difícil explicar en palabras los sentimientos que uno lleva adentro. La verdad te puedo comentar, la pasé bárbaro, lo disfruté muchísimo. Uno siente el cariño del hincha y eso a esta altura de mi vida es un reconocimiento hermoso en el cual le voy a agradecer toda la vida, al hincha. La gente decide a quién aplaudir y a quién no. A mí me parece demasiado exagerado, te lo digo, pero a la vez reconfortante. Me siento reconocido de una manera increíble. Yo estoy muy lejos de Atlético Tucumán, vivo en Roque Pérez, mi pueblo. Me gustaría estar mucho más cerca para compartir momentos como este mucho más seguido. Yo he jugado en la Argentina en tres, cuatro clubes y nadie me ha brindado lo que me ha brindado esta noche Atlético y sus hinchas. Así que me parece impensado cuando mañana esté en mi casa y reviva estos momentos. Es decir, era Argentina esto porque no es tan común que una hinchada o una institución te haga semejante homenaje. Así que agradecidos al club, a los hinchas, a todos. La pasé bárbaro, la estoy pasando bárbaro. La verdad que fue un año bárbaro, que lo hemos disfrutado a pleno todo. Muchos han dado vuelta por América acompañando a Atlético. El crecimiento que tiene la institución, la estabilidad. La verdad que es un año bárbaro. Nosotros lo disfrutamos de la mejor manera porque creo que nos merecemos entre todos. Bueno, la verdad que esto, como decía hace rato, un poco hay que abrazarse, hay que disfrutar, hay que agradecer, digamos, de poder vivir este momento porque no siempre se vive cosas tan hermosas.